Ángelus Domini, Noceavit María, et concepte de Espíritu y Santo. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ece Ancila Domini, fiat mici, secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ece Ancila Domini, fiat mici, secundum verbum tuum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, un dine ficiamos promesionibus Christi, oremos. Gracia Antoan, quesumus Domini mentibus nostri sin funde, utciu angelon, menciadin Christi infiritui, incarnacionin coñobimus, perpasionen ellos et crucen, abresurricionis gloria, perducamur, pereundein Christum Domini nostrum, Amen. Gloria Patria et Filio, Espiritui Santo, sicuterat in principio e nunc et en semper, et in secula, seculorum, Amen. Gloria Patria et Filio, Espiritui Santo, sicuterat in principio e nunc et en semper, et in secula, seculorum, Amen. Gloria Patria et Filio, Espiritui Santo, sicuterat in principio e nunc et en semper, et in secula, seculorum, Amen. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida, in nomine Patria et Filio, Espiritui Santo, Amen.